Después de la muerte Es triste pensarlo Es triste morir Morir en el mundo Sin Dios y sin paz Es triste vivir Es triste morir Sin Dios y sin paz Yo estoy bien con Cristo ¿Y tú cómo estás? Yo tengo victoria ¿Y tú qué dirás? No temo la muerte Con Dios triunfaré Después de la muerte Después de la muerte Con Cristo estaré Hay una esperanza Una cuna Una nada más Recibir a Cristo Dejar la maldad Él quiere salvarte Brindarte perdón Después de la muerte Después de la muerte ¿A dónde tú vas? Música Música Aunque muchos Dolores se atormenten Y seas por los tuyos Despreciado Recuerda 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 Como yo sanado Como yo sanado fui ¿Qué has hecho Del talento Que Él te dio? ¿Qué has hecho Del talento Que Él te dio? Cuando Cristo Te venga a preguntar Lo que hiciste Lo que hiciste De talento Que Él te dio No te enojes A causa de tu hermano Perdónale si en algo te ofendió Que el deber De todo fiel cristiano Es amarnos Como Cristo Nos amó Pasemos un momento Hacia el Calvario Para ver a Jesús Como murió En la cruz Él perdonó A sus adversarios Con el Padre Ya nos reconcilió Que has hecho Que has hecho Del talento Que Él te dio Que has hecho Del talento Que Él te dio Cuando Cristo Te venga a preguntar Lo que hiciste Del talento Que Él te dio Un día compraste mi alma Por eso es muy tuya Por eso es muy tuya En densas tinieblas Me viste Y sólo tu amor Me salvó Me diste la luz De la aurora Que un día Por su luz Me alumbró Quitaste dolor Y tristeza Me diste la paz Y el perdón Yo soy tuyo Y tuyo seré Señor No permitas No permitas Que pierda La fe El maligno Me quiere Apartar Pero tuyo Y tuyo Seré Señor Señor No permitas Ser aparte De Ti Nunca Nunca El día tan feliz Hoy recuerdo Cuando por mi dueño salí Dejando Dejando Ese Egipto Perverso Que sólo Me hizo Sufrir Escarnio De cruel Indominio Sufrió Mi bendito Señor Satán Con su furia Me sigue No quiere No quiere Que yo sea De Dios Yo soy tuyo Y tuyo Seré No permitas Que pierda La fe El maligno Me quiere Apartar Pero tuyo Y tuyo Seré Pero tuyo Y tuyo Lo que siento La alegría Que hay en mi corazón Quisiera estar cerca Decirte Decirte al oído Decirte que te amo Bendito Señor Llévame Llévame Oh Cristo Si Llévame Llévame Señor Junto a ti Llévame Llévame Oh Cristo Si Llévame Que nada En el mundo Me aparte De ti Ahora Señor Que me encuentro A tu lado Huyo la tristeza De mi corazón Tu amor Tu amor Te ha llenado Tu amor Tu amor Satisface Por eso Te amo Bendito Señor Llévame Llévame Oh Cristo Si Llévame Llévame Señor Junto a ti Llévame Oh Cristo Si Llévame Que nada En el mundo Me aparte De ti En el mundo En el mundo En el mundo Te amo Inclinado Señor Inclinado Señor Hoy vengo a orar a ti Pues solamente tú Tú Me podrás Comprender Mi alma Aquí Señor Se encuentra en peligro Pero a ti Pero a ti Yo vengo Confianza en ti La tengo Ten compasión De mí Libra mi alma del pecado Socorro 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 Señor Jesús Mira mi condición Y apiádate de mí Pues como humano fuiste Sabes lo que es vivir Ayúdame Señor 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 Jesús Necesito que tú Me ayudes por favor El enemigo cruel Me acecha en el camino Por eso a ti yo vengo Señor mi Dios eterno Ten compasión Ten compasión de mí Libra mi alma Del pecado Socorro Señor 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 Jesús Mira mi condición Apiádate de mí Pues como humano fuiste Sabes lo que es vivir Pues como humano fuiste Sabes lo que es vivir Si No, no, Señor 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 Si es tu vida tan llena de amargura, si por las sombras del dolor tu pecho llora, ven conmigo a la senda milagrosa, que trazó para ti mi buen Jesús. Brillaba de su amor por la alegría, y en tu senda la justicia fluirá. Porque ya hay paz para tu alma que ahora llora, porque Dios en su Hijo te la da. Si es tu vida tan llena de amargura, si por las sombras del dolor tu pecho llora, ven conmigo a la senda milagrosa, que trazó para ti mi buen Jesús. Brillaba de su amor por la alegría, y en tu senda la justicia fluirá. Porque ya hay paz para tu alma que ahora llora, porque Dios en su Hijo te la da. Amigo ¿Cuál es tu destino? ¿Prosigues la seta en que va? No es ese el camino, muchos se han perdido, quizás tú hoy mismo te puedas perder Solo dos sendas ¿Cuál escogerás? Escoge la senda de piso porque es el camino la luz, la verdad la senda de Cristo es angosta no hay sitio para el hospital presidio y lamento se ignoran y sobre el pecado nos hace triunfar solo dos sendas ¿Cuál escogerás? ¿Cuál escogerás? Escoge la senda de Cristo porque es el camino la luz, la verdad quiero gloriar adiós con alegría con alegría darte gracias porque ya me perdonó bendeciré su nombre su nombre noche y dios pues mi vida del pecado redimió pecado ven a los pies de Jesucristo y descarga en él el pecado que te agobia y vivirás dichoso en esta vida y en la otra vida eterna tú tendrás quiero gloriar adiós con alegría dadle gracias porque ya me perdonó bendeciré su nombre noche y dios pues mi vida del pecado redimió pecador ven a los pies de Jesucristo y descarga en él el peso que te agobia y vivirás dichoso en esta vida y en la otra vida eterna tú tendrás que te agobia te agobia y en la otra que te agobia y en la otra que te agobia te agobia Amigo, tú que me escuchas Tras de las rejas de la prisión Si andas en este mundo Sin esperanza y sin paz Traigo de lejanas tierras Este mensaje de salvación De salvación, de salvación, de salvación Vamos hasta el Calvario Vamos por esta razón Donde Jesús fue clavado Murió por ti, murió por mí Murió por ti, murió por ti Si has ofendido a tus padres Tu esposa ha dejado quizás O has dejado a tus hijos en la orfandad Jesús te ha perdonado en una cruz Él tus pecados y tus maldades Ya perdonó Vamos hasta el Calvario Vamos por esta razón Donde Jesús fue clavado Murió por ti, murió por mí Murió por ti, murió por mí El hombre que con Cristo se edificó Debe haber un cambio en su interior Dejando todo en caño y malicia El tabaco y la botella de licor Hermano, tú que tratas de engañarte Tratando de ocultar tu imperfección Diciendo gloria a Dios y aleluya No sintiendo nada No sintiendo nada en el corazón En las tardes cuando llegas del trabajo No vas al culto porque tienes dolor Pero el resto de la noche Te la pasas Escuchando radio y televisión El domingo cuando vienes a la iglesia Hermano, si hay algo que estorbe en tu vida espiritual Posiblemente sea algo de lo que el mensaje En este hermoso himno dice Pues te invito con todo mi corazón Únete a mí en esta oración Diciendo Enséñame Señor No obedecerte Quiero ser perfecto mi Señor No dejes que mi carne me traicione No me dejes caer en tentación